no saben lo contento emocionado y feliz que estoy ustedes saben por qué porque ponchito hoy le dan de alta vamos a llevarnos a ponchito para el hotel estás listo para ver esta cosa hermosa verdad que sí ponchito ponchito ven ponchito a uno flaco ponchito ven ponchito qué pasa pues no estás contenta ponchito no estás contento de verme muchachos preguntas serían qué raza será ponchito ponchito tú qué raza eres este o sea salchicha no lo soy no sé yo creo que soy como en chales muchachos vamos a llevar esta cosa preciosa al hotel y ya me urge que este perrito que era el 100% para ver qué raza es a ver señor guau guau yo soy raza esa es la mejor raza raza raro listo ponchito bienvenido el intercepto es listo pues claro que estoy listo a ver ponme el aire acondicionado y Vámonos al hotel Ponchito, ¿cómo vas en el pupú? Señor Babau, a ver, deja el teléfono celular No seas estúpido y póngase a manejar Ponchito, o sea, tienes razón Vato, pero ¿cómo vas? Voy bien, ya, déjame dormir Perritos Ponchito Ya llegamos, flaco, ¿y a dónde llegamos? Ponchito, ¿qué te estaba diciendo que llegamos al hotel Babau? Ok, 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 bueno, cárgame Despacito porque mi pielecita me duele Bienvenido al hotel Babau Ponchito Mira, te presento, loqui, loquito Ponchito Ponchito, exacto Él es loqui, loquito Gordito, ahorita te traigo tu comidita Su comida, señor Ponchito A ver, ¿te gustó? Esclocletlas, un poeta Ponchito ya está al fin en el hotel Babau Entonces Seguramente se están preguntando ¿Hurlando no es contagioso La sarna con nuestros perritos? No, es una sarna que no es contagiosa Gracias a Dios Entonces muchachos Si quieren apoyar el pequeño Ponchito El link está en mi perfil Realmente no importa la cantidad Lo que realmente es importante Es que lo hagan de todo corazón Y vas a ver Que Ponchito Será un perrito VIP Y pronto tendrá Pelito Por todo su cuerpecito Eh, señor Babau Ya déjame en paz Déjame comer Gracias a Dios Gracias a Dios